Música Nuestra excursión de hoy empieza en la mismísima Vía Verde de Lorcha, una de las poblaciones de la montaña alicantina. Esta vía fue estrenada e inaugurada en 18 de julio de 1892 y destruida en 1969, pero no es de ella de lo que vamos a hablar, sino del castillo de Perpeuchén o de Lorcha, una fortaleza emblemática de la provincia alicantina, pero mucho mejor que hablar de ella es ir pasito a pasito y subir a la misma. El castillo de Lorcha se encuentra a escasos un kilómetro del núcleo de la población. Es un castillo que aunque en principio parece cristiano, su origen es musulmán. Pero vayamos, vayamos caminando, enseguida les iremos contando más cositas. Música Música El castillo de Lorcha ha pertenecido en su origen al caudillo moro Al Arrán. Música Hasta que en 1260, Jaime I después de la reconquista, se lo cedió a don Gil de Garcés, pasando muchos años después, para ser exactos, en 1288, a la orden del temple. Y después de su disolución en mil, 317 aproximadamente, a la orden de Montesa. Órdenes militares que se encargaban de mantener el camino o los caminos libres de bandoleros y de gentes de mal vivir. Música En esta labor de mantener los caminos, limpios de bandoleros, también estaban la orden de Alcántara, la de Santiago y la de Calatrava. Música Música La torre principal de esta fortaleza, de construcción totalmente cristiana, Música Aunque evidentemente, ya muestras íntimos, del paso del tiempo. Música 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 Estamos en una de las torres de esta fortaleza, más bien en la torre original, la cual consta de aljibe y recinto para caballerías. Música Las vistas desde aquí, del valle, son simplemente maravillosas, pero vamos a continuar un ratito más, por el interior de esta, o de este, majestuoso castillo. Música Música Y ya con las imágenes, de la extinta fábrica de papel de Raduán, uno de los bastiones económicos de Lorcha durante muchos años, les dejamos hasta nuestra próxima excursión. Música Música Música